Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Mari, por si no me conocéis. Mi Facebook y mi Instagram es Pabli e Mari, por si queréis seguirme por allí también. Y bueno, hoy voy a hacer unos buñuelos que tengo aquí a mi familia, a mi madre, mis hermanas, mis cuñados, mis sobrinas. Y para merendar voy a preparar unos buñuelos que están muy, muy buenos. Y bueno, voy a poner la voz super puesta porque como hay jaleo, para que no estoy escuchando mucho ruido. Bueno, pues he tenido un fallo técnico y no había grabado la voz. Aquí tengo agua calentando, que tiene que estar bastante caliente, pero que podamos meter las manos. Y aquí tengo medio kilo de harina, que es lo que yo utilicé. También se puede hacer con un kilo, pero creía que iba a ser mucho. Pero bueno, y ahora utilizo media pastilla de esta de 25 gramos de levadura prensada. Ahí, más o menos, media, que son unos 12-13 gramos de levadura. Y lo fui desmenuzando en un plato y en el plato eché un poco de agua de esta caliente. Lo que pasa es que cuando me di cuenta, no estaba grabando, pero bueno, se diluye super bien. Le echáis el agua y con un tenedor le vais dando y se hace todo líquido, ¿veis? Moveis un poquito y ya esto lo echáis en la harina. Y ahora medio puñado de sal gorda. Ya depende, porque estos buñuelos son salados. Si lo queréis un poquito más salado, un poquito menos. También se le puede echar azúcar, pero bueno, a mí me gustan más de estos así salados. ¿Veis? Más o menos medio puñadito. Porque para un kilo, pues es un puñado. Y ahora ya es ir echando el agua. ¿Veis? Por eso, bueno, ahora mismo estoy con el tenedor. Pero ya llega un momento en el que tenéis que estar amasando con las manos. Y por eso no puede estar muy, muy, muy caliente. Ya vais viendo, yo le voy echando poquito a poco. Que veis que os pasáis de agua, pues le podéis echar más harina. Que siempre todo tiene solución. Ahora, cuando está ya así, le echo un buen chorreón de aceite de oliva. ¿Veis? Ahí, bastantito. Y a seguir moviendo. Ahora ya, con las manos limpias, amasamos. Fijaros, se queda bastante pegajoso, pero ya, a ver, es que no sé explicar tampoco la textura. Ahora lo veis más de cerca, pero que no tiene que quedar duro, como la masa de pizza o de pan. ¿Veis? Queda durillo, pero queda bastante pegajoso. Y ahora ya, una vez que está listo, le ponemos un paño limpio y lo dejamos que repose una hora o cosa así. Ahí, lo dejé en el ladito y ya a esperar. Aquí ya había, no había pasado una hora, había pasado algo menos, pero lo suyo es dejarlo una hora. Y bueno, ahora hace falta bastante aceite y que esté muy caliente. Ahí lo estaba poniendo al nueve y esperar que se caliente bien. Y yo le pongo una cáscara de naranja porque le da saborcito al aceite y aparte así sabemos bien cuándo está el aceite caliente. Ahí lo eché. Ya ahí está empezando a calentar. Pues ahora nos echamos aceite en las manos para que no se queden pegados. Y ahora cogí dos cañitas, pero bueno, con una de estas de metal o con un palito de estos de la comida china también sirve. ¿Veis? Hago una bola, ahora un boquetito en el medio y le voy dando la forma así como de rosquita. Y para que no se pegue por el centro, pues le voy dando vueltas para que se quede bien hecho el agujerito de en medio. Y así con toda la masa. Ahí llegó mi Pablo que quería ayudar. Así que le dije, pues venga, lávate las manos y ya me ayuda. Y ahí estaba él que tenía ganas de hacer buñuelos. También si queréis le podéis echar ajonjolí, que yo no tenía, pero también le da un sabor muy bueno. Y bueno, ya ahí le vais dando la vuelta hasta que veáis el color más o menos que os gusta. Y ahí estarían todos. Ya si queréis le podéis echar azúcar por encima, mojarlo en chocolate como hice yo o como más os guste. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle a me gusta. Si los hacéis etiquetarme en Facebook o en Instagram, que yo lo vea. Y bueno, nada. Pues eso, que muchísimas gracias por verme. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.